Hola afición lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos. Santos Laguna contra Tigres en vivo por el torneo Grita México Apertura 2021, horario y canal de TV del juego por la Liga MX. En el estadio universitario Tigres One y Santos Laguna afrontarán un nuevo desafío cuando se midan en el marco del partido de vuelta a los cuartos de final del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX. A continuación conoce que canal de TV y plataformas de streaming emitirán el juego completamente en vivo. En México el compromiso será transmitido en vivo a través de la pantalla de 2DN y aficionados, mientras que se podrá ver online vía stream. Mediante la señal de Starmas, además se podrá seguir en directo desde Estados Unidos por 2DN. Tigres One está chocando contra Santos Laguna hoy, domingo 28 de noviembre, en el juego de vuelta por los cuartos de final de la Liga MX. Desde las 18 en punto horas dará inicio este encuentro. Y si quieres verlo en vivo a través de cualquier plataforma, abajo en la descripción te estaré dejando un enlace donde puedes ir a verlo. ¡Suscríbete al canal!